El próximo lunes 30 de mayo, si el clima acompaña el área de obras de la Municipalidad de Villa General Begrano, iniciará el arreglo del gran bache que se encuentra en la avenida San Martín, frente a la Plaza José Hernández, frente a la panadería Rhein. Personal de obras municipal estará trabajando en la colocación de 25 metros cúbicos de hormigón. Por tal motivo, mientras duren las tareas, sólo se podrá circular por la Plaza José Hernández, por la mano oeste, que tendrá sentido en ambas direcciones. Personal del área de tránsito municipal estará abocado al ordenamiento de dicho sector, para evitar mayores complicaciones. Se estima que estará cerrado al tránsito vehicular por aproximadamente 20 días.